de la vacuna contra el virus del papiloma humano en general, así que si tiene alguna pregunta puede comunicarse con nosotros, nuestra línea ya nomás está habilitada, el 214-8401 y también el 720-63589 para que nos escriban sus mensajitos y sus preguntas háganlo con confianza, estamos con uno de los especialistas que estoy segura en cuanto a ustedes se van a animar a poder realizar sus preguntas esto lo hemos podido percibir en anteriores entrevistas, ya es parte también de este espacio, así que pueden comunicarse con nosotros hablamos de este tema junto al doctor Rolando González, pediatra quien nos acompaña, ¿cómo está doctor? Bienvenido Karen, muy buenos días una vez más agradecerte y felicitarte por el programa de nuestra salud y agradecer a Bia Yala porque le pone ese granito que es para hacer promoción de salud con el objetivo de prevenir las enfermedades en este caso pues vamos a hablar justamente de la vacuna contra el VPH o virus del papiloma humano como tú has mencionado doctor, gracias por acompañarnos por ese tiempito pues de verdad y hay que siempre reconocerlo, es uno de los avances mayores que hemos tenido en cuanto a inmunización en nuestro país el tema de la vacuna contra el virus del papiloma humano si ustedes tal vez no conocen al 100% ni el tema de la vacunación ni tampoco la patología en sí pues estoy segura de que en casa vamos a cerrar o van a cerrar esta edición de nuestra salud también convencidos de ello comenzamos doctor ¿qué es el virus del papiloma humano? bueno el virus es el que origina justamente en nuestro país el cáncer cervicuterino en las mujeres esta patología es una de las más altas y la mortalidad por esta por la patología de cáncer cervicuterino es alta de tal manera que nosotros a partir del 2017 como país hemos logrado implementar el gobierno sí ha logrado implementar al programa ampliado de inmunizaciones la vacuna contra el papiloma humano de tal manera que justamente se va a lanzar ya la campaña en este jueves desde el ministerio de salud desde el programa ampliado de inmunizaciones la campaña de vacunación a las niñas que han nacido hace 10 años es decir que tienen 10 años y que pues deben recibir ya su dosis su primera dosis y a los 6 meses su segunda dosis para prevenir el cáncer contra el papiloma humano y prevenir el cáncer cervicuterino de ahí es que bajo el eslogan de que vamos a protegernos del cáncer del cuello uterino se va a dar la vacuna para las niñas y también la campaña de realizar el estudio de Papa Nicolau para las mujeres y esto que nos donde nos va a llevar a que las niñas vacunadas pues serán en el futuro mujeres sanas no van a estar con el riesgo del cáncer cervicuterino por primera vez también y única vez la gestión 2017 cuando se inicia con esta vacuna a través del programa ampliado de inmunización en nuestro país si ese vacuna se inmuniza a niñas de 10 a 12 años doctor este por qué y ahora por qué solamente a niñas de 10 años porque la vacuna debe ser aplicada a aquellas niñas que no han tenido un inicio sexual esa es una de las condicionantes que tiene que tener para tener el éxito contra el cáncer cervicuterino y como tú bien decías en el lanzamiento se abarcó las niñas que tenían 10, 11 y 12 años ahora ya se han hecho los estudios estadísticos todo ello y ya hemos regularizado digo hemos porque somos mucha gente voluntaria todo ello que está comprometida para la lucha contra el cáncer cervicuterino para prevenirlo para prevenirlo a través de la aplicación de la vacuna del BPH doctor ¿dónde se aplica esta vacuna? ¿cuántas dosis contiene? son dosis y es en el brazo izquierdo y es intramuscular y a los 6 meses se da la segunda dosis ya se ha regularizado como te he dicho y es regularmente esta aplicación y pues ya estamos protegiendo fundamentalmente cumplen 10 años las niñas y automáticamente se las va vacunando ¿no? hay otras niñas que todavía digamos a fin de año van a cumplir pero van asistiendo y a partir de que cumplen 10 años es que se va aplicando la vacuna inicial y a los 6 meses la segunda dosis debemos recordar que esta es una vacuna confiable también doctor ¿no? esto porque recuerdo que el programa empezó hace más de 4 años y al vivo y hablábamos de este tema también con su persona cuando pues sabíamos que si se tenía en algunos consultorios en algunas clínicas la vacuna contra el BPH hablábamos de este tema y parecía pues inalcanzable inalcanzable ¿no? y ahora nos damos cuenta y desde hace 2 años que tenemos la vacuna en nuestro país y que además es gratuita es gratuita evidentemente es un logro para prevenir el cáncer cervicuterino y ver el presente y el futuro de nuestras niñas de tal manera que pues creemos que esto va justamente va a bajar la incidencia de lo que ahora vemos con personas jóvenes adultas con cáncer cervicuterino de tal manera que estamos cubriendo justamente y estamos asegurando el futuro a las niñas tú bien decías otro tema que habíamos hablado es que hay un grupo antivacunas ¿no? que empezaron a hacer una mala propaganda que no era eficiente que no era eficaz que tenía secuelas no hay nada de eso son vacunas que hasta el momento 300 mil millones de niñas han sido vacunadas en todo el mundo y nosotros estamos al igual que los países avanzados ya con la aplicación de la vacuna para prevenir el cáncer cervicuterino ¿no? doctor ¿por qué solamente se aplica en niñas o en género femenino? también esta vacuna previene las verrugas pero el país a Dios gracias no hay esa casuística en varones y las verrugas por el papiloma virus no es frecuente de tal manera que pues sí el cáncer cervicuterino por eso es que hemos priorizado como país su política de salud en inmunización ha sido a las niñas y estamos por la alta casuística del cáncer cervicuterino perfecto muchísimas gracias y además hay que hay que ir viendo de que ya las mamás también están comprometiéndose a realizarse a la vez en la misma campaña el estudio del Papa Nicolau que es una prueba tan sencilla también para poder detectar a tiempo y realizar los tratamientos además hay facilidades sí es gratuito también en la que nosotros podemos pedir permiso una media jornada para poder realizarnos por ley así es por ley esta prueba y así obtener los resultados más adelante es pues deberíamos de realizarnos de manera anual frecuente anual una vez al año así es y a partir de ello pues nosotros vamos a tener también ese resultado y vamos a saber si es que deberíamos de protegernos o no cuidarnos o no en algunos otros aspectos porque bien sabemos no solo va a determinar una ITS o una ETS sino también nos va a ayudar a determinar algunos otros aspectos ¿no doctor? sí tú has sido una de las que ha apoyado bastante la campaña y que siempre vas recomendando en todas reuniones de realizarse el control de Papa Nicolau y eso está respaldado por ley o sea la persona determina en qué fecha se va a hacer su estudio tanto de mamografía como el Papa Nicolau también para prevenir este tipo de patología que es el cáncer cervicuterino y el cáncer de mamá entonces creo que lo único que tienen que ponerle es ganas y compromiso y responsabilidad a todas las damas a todas las mamás y a todas las adolescentes hola buenos días nos dice a partir de qué edad es la vacuna para niñas además la dirección por favor dónde nosotros podemos ir si no me equivoco la inmunización va a iniciar en las escuelas también así que pero los detalles vienen a continuación doctor gracias Karen sí evidentemente es cuando cumplen las niñas 10 años por eso las nacidas en el 2009 y 2010 que van a cumplir deben asistir a hacerse vacunar en sus establecimientos tanto en los establecimientos fiscales privados y aquellas que no alcancen en los centros de salud en los vacunatorios quiero agradecer siempre la cooperación de todo el equipo del programa empleado de inmunizaciones que nos brindan a los del comité nacional de inmunización a todo el equipo que trabaja y que hacen un trabajo en el anonimato querida Karen y están preparando siempre llueva haga sol en feriado no feriado acudiendo siempre a que podamos prevenir con las vacunas y en este caso ya en esta semana con la vacuna contra el papiloma virus que previene el cáncer cervicuterino debo lectura a las preguntas 248401 para quienes quieran llamarnos ¿cómo se transmite el BPH? por favor nos dice gracias por su pregunta generalmente o en el caso del cáncer cervicuterino se transmite a través de la relación sexual ¿no? del contacto sexual y es el que el portador es el el varón ¿no? muchas veces los varones tienen varias parejas ¿no? y ahí es cuando se ha podido evidenciar que es el portador el varón que es el que el que el agente digamos el transportador se puede decir hacia las mujeres ¿no? tenemos una llamada telefónica Carmen está con nosotros gracias por comunicarse desde Achocaya adelante hola sí doctor buenos días buen día quería hacer una consulta mire mi hijita tiene 14 años aún no decidió la vacuna pero el problema es que ella tiene bueno tenía epilepsia está medicada ya lo que ya tengo miedo es que pueda causarle algún daño o si es que normal puede decidir la vacuna puedes decidir la vacuna no hay ninguna contraindicación y no le no le produce nada en su patología que usted me dice y que además debe estar controlada así que no tenga pena y eso puede acudir a su centro de salud o a cualquier médico familiar que usted tenga o médico de cabecera para que la oriente mejor pero no hay ningún riesgo doctor con respecto a nosotros a las mujeres adultas podemos decidir la vacuna o no se puede ya decidir bueno yo yo vacunaría a todas así como un médico un profesor me dijo yo la vacuno también la he vacunado a mi esposa pero lo que pasa es que lo ideal porque no sabemos si ya está o no está el virus en la persona pero esto es fundamentalmente para prevenir a las niñas que no han tenido un inicio sexual gracias doctor muy amable no a usted por participar gracias gracias querida carmen por comunicarse con nuestra salud ahí estaba la respuesta para sus consultas doctor y eso justamente nos lleva a otra pregunta que es lo que pasa en ese momento con las adolescentes de 13, 14, 15 años existe alguna forma que se les pueda realizar la vacuna se supone que ya han sido vacunados eso porque tú mismo dijiste hace 4 años inició y estamos en ello y estamos muy bien entonces aquellas personas y que si no ha tenido pese a haber tenido digamos alguna experiencia pero es preferible aplicar la vacuna a no aplicarla y esperar ¿verdad? entonces sí pero esas las personas que ya están con 12, 13, 14 años han recibido la vacuna siguiente consulta ¿cómo podemos evitar el VPH? por favor nos dice los problemas de salud además que podría llegar a ocasionar gracias por su pregunta doctor evitar si alguien piensa ya hoy en día las adolescentes nosotros estamos de ida y ellas están de vuelta tanto varones como mujeres es justamente tener una relación sexual segura con los métodos de barrera en el caso de las adolescentes utilizar los preservativos y algo que pues le va a dar toda la seguridad es posponer no más las relaciones sexuales doctor pues existe la posibilidad de que nosotros podamos realizarnos un estudio y así saber el resultado con relación al virus del papiloma humano en el caso de los varones existe la forma de que ellos sepan si es que tienen o no este virus para no transmitir a otras personas se hace la serología se hace la serología entonces no hay ningún problema para ver si es portador o no el tratamiento para ellos el tratamiento en realidad no hay un tratamiento pero salir de la duda si es portador o no portador claro y a partir de ello también tomar ciertas acciones el tratamiento de protección de cuidado con otras personas de que patologías se relaciona con el virus del papiloma humano por favor nos dice muchas gracias por su pregunta bueno lo que hemos dicho una vez que es portador puede desarrollar el cáncer cervicuterino y en varones también las verrugas y que eso es bueno no es tan agresivo como lo que es el cáncer cervicuterino ¿en qué etapa se puede determinar el doctor? eso dependiendo de la sintomatología y de la signología entonces cuando hay sospecha porque también el papiloma el virus del papiloma humano también produce en cáncer oral ¿no? en lengua todo ello y también las verrugas como les mencionaba entonces la única manera es que si presenta se descarta a través de los estudios serológicos a nuestros amigos por favor les pido que nos llamen al 214-8401 si en este momento nos llaman vía whatsapp o a la línea de celular nos es difícil poder brindarles una guía o una respuesta así que si usted se anima y necesita tal vez esa guía pueda hacerlo en este momento comunicarse con nosotros al 214-8401 nos están incluso enviando algunos audios mil disculpas estamos totalmente en directo y nos es difícil poder incluso pues escuchar sus audios pero todavía queda tiempo 214-8401 última consulta el varón puede ser infectado por el VPH nos dice como se infecta el varón no nos olvidemos que hoy en día también hay bueno es ya la parte de homosexualismo la homosexualidad y si se puede se puede transmitir también es un tema de cuidarnos hay que cuidarse tal vez importar mucho el tema de la gente pero sí poder cuidarnos bien tenemos otra consulta adelante por favor Ana está con nosotros ¿cómo están? gracias por recibirme la llamada una preguntita doctor quisiera saber yo ya me hice el papá Nicolau y gracias a Dios estoy sana recientemente lo hice ahora quisiera saber si sería prudente y es posible que yo me vacune o ahí no más yo lo dejo Ana mil disculpas la primera parte no la escuchamos yo ya me hice me acabo de hacer el papá Nicolau bueno a Dios gracias estoy totalmente sana ahora quisiera saber si tendría que vacunarme o no ya no porque a través de sus controles por el papá Nicolau usted va a ir registrando y va a hacer vigilancia estrecha cada año y si lo hace dos veces al año mucho mejor no es necesario que se vacune perfecto muchas gracias muy amable usted lo que si no descuidarse no porque salió tal vez totalmente negativo no tiene hay que seguir hay que estar permanentemente y es justamente el compromiso que se ha realizado en este último congreso en la semana del 11 al 14 de septiembre hemos tenido el 30º congreso nacional e internacional de pediatría y el primer congreso de neumología pediátrica por primera vez en el país o sea y hay subespecialistas también en neumología pediátrica y ahí hemos ratificado el compromiso para prevenir el cáncer cervicuterino a través de la aplicación de la vacuna contra el VPH oportunidad también en que hemos podido realizar ¿no? un homenaje un reconocimiento a un gran artista como es don Gilimaná quien pues ha sido el creador de nuestro logotipo es decir de nuestro símbolo de los niños de la niña y del niño ¿no? que fue elaborado en un café en el Cine París cuando estaban reunidos los pediatras en 1955 ya en una servilleta me comentaba el doctor Javier Torres Goite a quien le hizo una carta de reconocimiento y pues desde 1955 es ese símbolo de que nos caracteriza tanto a nivel nacional como a nivel internacional la identidad de la sociedad boliviana de pediatría al igual que otras entidades del exterior colombiana argentina entonces el señor Gilimaná pues tiene nuestro reconocimiento nuestro agradecimiento por haber sido el creador del niño y la niña que según explicaba el doctor Torres Goitia está mirando está en un presente pero mirando hacia el futuro y para prevenir justamente todas las patologías en la niñez hemos estado viendo sus obras de arte un gran artista antes de cerrar con esta entrevista tenemos una última consulta doctor Ángel está con nosotros adelante la escuchamos ¿cómo está doctor? buenos días buenos días una consulta el virus del papiloma humano tiene cura y otra consulta más mire también me han detectado virus del papiloma humano en el 2016 yo he hecho el tratamiento lo que es la quimio la radio la practiterapia y ahí quiero saber si eso tiene cura o tengo que seguir haciendo el tratamiento no sé porque es una situación algo muy fea ¿no? pero no sé quiero saber si voy a poder salir no sé va a salir va a salir haga el tratamiento completo hoy en día ya han tomado conciencia las autoridades y toda la población de que debemos hacer todos los esfuerzos para darles toda la tecnología y todos los tratamientos últimos y si tiene cura y cuando se detecta en forma temprana el virus del papiloma humano pues se erradica y tiene cura ya se ha evidenciado y hay más avances que en una próxima oportunidad vamos a tratarlos acá pero usted no decaiga esté siempre optimista porque no sé en qué nivel la han detectado pero si si está haciendo su tratamiento y ya está solo con la quimio pues va a ir bien y si es disciplinada de seguro que pues va a tener éxito y con la ayuda de nuestro creador vamos va a usted poder contarnos en una próxima oportunidad si usted puede tener el contacto con Karen para poder compartir también porque eso es lo importante que usted pueda su experiencia expresar a todas las niñas a todas las adolescentes y a todas las mujeres que es tan importante el papá Nicolau y hoy en día la vacuna no sé si usted no sé si usted tuviese un número donde yo le puedo contactar a usted ya no porque es una experiencia muy difícil y enseñar a las demás personas que debemos cuidarnos con todo gusto por favor le dé su número así para poder yo ir a visitar a usted y consultar con usted querida Ángela muchísimas gracias gracias por comunicarse con nosotros el teléfono de nuestro especialista está saliendo en este momento en pie de pantalla de todas maneras doctor existe otra manera de poder encontrarlo nosotros tenemos la posibilidad de poder mandarle un mensajito vía whatsapp si, si, si no hay ningún problema para al 715-22907 a través del whatsapp y a través tuyo que siempre estamos en contacto ayudando en forma anónima a mucha gente yo te felicito y te agradezco porque has tomado cariño a la pediatría en todas sus áreas muchísimas gracias doctor siempre es una alegría tenerlo con nosotros lo esperamos en una próxima feliz cumpleaños que Diosito lo bendiga gracias gracias Karen muchísimas gracias recordemos en casa a poder realizarnos el estudio del virus del papiloma humano es decir a realizarnos el pap y a vacunar a nuestras niñas es cierto vamos a protegernos del cáncer del cuello uterino mamás papás abuelitas todo porque con la vacuna para las niñas y el papá Nicolau para las mujeres las niñas y las mujeres bolivianas estarán sanas así va a ser gracias gracias doctor a ustedes